¿Has sentido como las mañanas se tornan frías? Es tiempo de cosecha, de cegar el maíz, es tiempo de honrar. He oído el nombre pero no. No. No, nunca. No. Rodeado de verdes hojas de zapote está el altar. Ofrendamos nuestro maíz maduro y él nos convida el sueño de los guerreros. No. 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 El seco invierno cubriéndose de verdor nuevo, el eterno ciclo de la renovación. Me gustaría que fuera de los principales rituales de los mexicas. Sobre la conquista de México. Como de algo relacionado con los mexicas, como las danzas o las tradiciones que tenían y, o sea, todo eso, toda esa cultura. De la importancia del cacao para los mexicas. En el Museo del Templo Mayor nos encontramos trabajando en una nueva exposición. Espérala muy pronto. Gracias. 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 Gracias.